Viver, digital, tecnología para cada colombiano. Viver, digital, viver. Oye, ¿sabes qué, Tuyo? Yo ya he revolcado todo el sofá, la casa y aquí no encuentro por ningún lado. Yo creo que no está aquí. Cari, eso, mi cédula tiene que estar aquí, tiene que estar en este apartamento. No hay nada más que hacer. ¿Sabes qué, Tuyo? Que te va a tocar aquí ir a sacar duplicadas, a unas colas larguísimas. O sea, chiparte el tranconcito. Yo creo que sí, yo creo que mejor es que vayas a hacer eso. Y entre más temprano, mejor. Oye, Cari, ¿tú qué? ¿Qué onda? Y ahora ahí se metió un chancudito del chikungunya, te lo trajiste del Tairona. ¿Qué onda? No, mejor, mira, deja de criticar y ponte ayudarnos a buscar mi cédula de verdad, ¿eh? O mejor, ¿por qué no te paras y me ayudas a coger este mosquito que es el transmisor del chikungunya y del dengue? Esto no es para mí. No, yo creo que me dan bien mientras ellos dos solucionan sus problemas. Yo les quiero dar la bienvenida a este programa que se llama Vive Digital TV, un programa del Mintic en donde mostramos cómo las personas están mejorando su vida gracias a las tecnologías. Y precisamente en este momento estoy viendo el Twitter de nuestro ministro David Luna, en el que ha trabajado toda esta semana por todo el país, viajando por todo lado. Quiero que veamos la agenda mientras estos dos solucionan sus problemas mentales y psicológicos. En el año 2010, este municipio, en los colegios públicos, señor alcaldesa, usted lo recibió con 19 niños por cada computador o por cada tableta. Y hoy en día, en los colegios públicos, ya vamos en 6 niños por computador y por tableta. Necesitamos priorizar en los planes de desarrollo, sobre todo por ese tan importante fondo de ciencia y tecnología que existe en el sistema de regalías, los sectores de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Fomentar la institucionalidad. Ya hay más de 300 municipios y 14 gobernaciones que tienen sus secretarías TIC o en su defecto sus asesores TIC. El mercado, las empresas, la industria están requiriendo profesionales. Cada día están mejor pagas. Y lo más importante, hay muchísimas posibilidades de crecimiento. Por eso estamos otorgando estos créditos, que en los próximos años sumarán 320 mil millones de pesos. Y por eso los estamos invitando a que tomen esta decisión. El presidente Santos nos ha señalado siempre que el gobierno debe ser abierto y, por supuesto, transparente. Como parte de este propósito, hemos venido trabajando en el proyecto de Carpeta Ciudadana, un espacio totalmente gratuito, en la nube, donde se podrá no solamente almacenar, guardar y compartir los documentos que todos los colombianos generen, pero lo más importante que tengan relación con el Estado a lo largo de toda su vida. Cuatro cosas que creo yo pueden cambiar definitivamente el modelo de creación en el Estado y, por supuesto, en el sector privado. Lograr que las cosas que se planeen pasen, contar con las personas comprometidas, trabajar en la construcción de una cultura de la innovación y, por supuesto, trabajar en colaboración, trabajar en equipo. El país atraviesa un momento histórico en el que la paz está cada vez más cerca. Esta es nuestra oportunidad y por eso estamos hoy acá, apostándole a un ejercicio colectivo que va a permitir premiar a los mejores. Para el gobierno del presidente Santos, la rendición de cuentas no es solamente una obligación legal, es una obligación moral. Y básicamente lo hacemos porque es la forma de mantener enterados a todos los ciudadanos, pero fundamentalmente de lograr demostrar que hay un compromiso absoluto. Y eso es un poco lo que queremos hacer hoy mostrándoles a ustedes el programa Vive Digital para la Gente. Cuando el presidente Santos llegó en el año 2010, en los colegios públicos había la siguiente proporción, 28 niños por tableta. En estos momentos ya vamos en seis niños por tableta. Y felicitaciones a ustedes en Cali que ya están en dos niños por tableta. Yo soy de los que apoyo frontalmente a nuestro equipo de fútbol como frontalmente he tomado la determinación de apoyar a nuestra industria nacional. Porque muchos otros, detrás de esos big players que son en total 15 y que hoy nos acompañan tres por ser bayunos fundamentalmente, tenemos un reto enorme que es que esta selección logre cada día ser más numerosa. Me parece que David Luna trabaja todo el día y eso madruga y viaja para todos lados. Me parece que es un trabajo complicado, pero una muy buena labor. Claro, y tiene una gran agenda porque tiene un gran compromiso. Como cabeza del Mintic, está todo el tiempo preocupado porque el plan Vive Digital cumpla todos los objetivos y que las TIC de verdad nos ayuden a cerrar la brecha digital y ser la parte principal del cambio. Totalmente. Pero bueno, cambiando de tema, ¿tú sí botaste la cédula o nos estás como oriendo pues aquí a rebrujar toda la casa? Ni me acuerdas que de verdad no sé dónde está, pero bueno, hay que encontrarla y ver qué es lo que hacemos. Pero, ¿qué es lo que le pasa a Karidok? Porque la he visto como rara ahí buscando vainas y no creo que esté buscando mi cédula, de verdad. No, no, lo que pasa es que se le metió una idea que en la maleta se le metió un zancudo chikungunya y se lo trajo a la casa y que anda por ahí volando. Pero es que esto no es nada gracioso porque se ríen. Esto no es cualquier zancudito. Este es un zancudo que se llama Aedes Aegyptis. Y este zancudo es el transmisor no solamente del chikungunya, sino también del dengue. Así que hay que erradicar a toda costa esta enfermedad. O sea, no se pueden dejar estos pocitos de agua por ahí. Y por eso están limpiando los vasos, por eso están sacando la barba. Es que no se pueden dejar pocitos de agua. Es que hay muchas maneras de prevenir esto porque es que cualquiera puede contagiarse. Tú puedes contagiarte, tú puedes contagiarte. ¿Será? ¿Será que a mí me da? Seguro, es que le puede dar a todo el mundo. Y aunque el Ministerio de Salud nos ha dicho que esta enfermedad en realidad no es letal, de cien mil personas que se infectan, ocho personas mueren. Esto es serio. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Pero miren, yo les cuento que mi reto... Es que creo que me traje ese mosquito en la maleta. Pero les cuento que mi reto, que fue en Cúcuta, están haciendo una campaña de concientización muy especial, que es con niños. Es a través de un videojuego. Entonces está buenísimo porque desde una temprana hora tú puedes aprender todas las maneras en que puedes prevenir esta clase de enfermedades. Porque como te dije, te puede dar a ti, te puede... Aquí lo encontré, lo encontré. Bueno, y mientras tú y yo se recupera, ¿por qué no vemos la nota de Karina? Veamos mi nota. Veámosla. Si tú no controlas el mosquito, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces son enfermedades muy costosas. Realmente el municipio de Cúcuta gasta demasiado dinero haciendo control químico del mosquito. La forma de controlar la enfermedad es controlando el mosquito y la forma de controlando es acabando con los nichos o criaderos del mosquito. En esta realidad en la que estamos ahora, los niños están en otro mundo. ¿Qué pensábamos nosotros? Pues realmente coger esas herramientas que tenemos ahora y utilizar esas herramientas para que estos niños, metidos en ese mundo de la realidad virtual de los videojuegos, pues adquieran información. ¿Qué buscamos nosotros? Que el niño diga, no, estos son mosquitos. Si este mosquito me pica, me puede transmitir una enfermedad que puede ser grave, puede ser letal y me puede matar. El videojuego inicia con una historia. Buscamos un agente, la coordinadora de la Agencia Internacional de Salud Pública, que es una agencia imaginaria. Llama a uno de sus mejores agentes, que es Leonet. Para que lo llame y le dice Leonet, hay un problema grave en una ciudad en Colombia, en un área de Colombia y necesitamos tu presencia para que vayas, mires qué es y trates de darle solución. Todas estas herramientas se le dan a Leonet en su dispositivo y es más o menos lo que él utiliza para controlar el mosquito. El uso de nuevas tecnologías, el uso de nuevos métodos de enseñanza, salirnos del tablero, de la cartelera, de la gráfica y que a través de estos mundos virtuales, pues los niños adquirieran información de estas enfermedades tan graves como lo es el dengue y como lo fue el chikungunya para nosotros el año pasado. Entró la convocatoria que hizo el Ministerio a través de Video Digital y pues participamos y pues nos apoyó el Ministerio con el desarrollo de este videojuego. Lo importante es cambiar ese concepto en el niño para que podamos cambiar el concepto a través del tiempo y podamos cambiar el concepto en el adulto. No, increíble, es que uno así se aprende. Sí, es increíble, este juego permite que el niño se involucre y mientras está jugando que disfrute de estos retos vaya aprendiendo a prevenir el dengue y el chikungunya y así mismo esta estrategia está buenísima, es una excelente estrategia para aprender. Esa estrategia me parece muy buena, pero también la estrategia de disponer puntos de conexión a internet públicos para personas, pues para colombianos y colombianas de estratos 1 y 2 es súper importante porque así las personas pueden, ya hay más de 899 puntos video digitales, las personas pueden acceder al internet y enterarse de temas como el chikungunya y todos los del mundo. Es que estas son las oportunidades que nuestra vice María Carolina Hoyos todo el tiempo nos está recordando porque estos puntos son lo que permite que las TIC sean un verdadero laboratorio de desarrollo social. Mira, yo la tengo aquí en Twitter y acaba de postear algo. A ver. Mira la nota. Mira. Estamos entregando 615 terminales para las diferentes instituciones educativas públicas de Zipaquirá. Esto impacta de manera sustancial para la prosperidad de los niños, de los jóvenes, de las familias en general. En la medida en que nuestros jóvenes tengan acceso a la mejor tecnología, de esa manera vamos a poder realmente romper la brecha digital. Es muy gratificante ver cómo ha madurado esta idea y lo que está sucediendo hoy en el Vive Lab de Bogotá. Y lo interesante de esto es ver cómo estamos aprendiendo a nadar, nadando. La gran pregunta, el tema de la monetización, cómo a través de nuestras ideas convertimos en panes sobre la mesa, pues no hay nada patentado y lo interesante es ver cómo vamos buscando ideas, cómo vamos logrando desarrollar estrategias que hagan que nuestros emprendimientos sean escalables, pero adicionalmente sean rentables. Para esta segunda fase es mirar cómo realmente nos convertimos en una red nacional de Vive Lab. Comenzamos con 15 personas privadas de la libertad y hoy ya tenemos 64 que se están capacitando. Y adicionalmente ahora que ya lanzamos este proyecto en las cárceles y que nos ha ido bien, necesitamos la ayuda del sector privado para que entienda que aquí hay una posibilidad y que en la medida en que estas personas hayan cumplido con su tiempo de condena y tienen estas habilidades puedan entrar al mercado laboral, parte de la red socialización. Estamos en San Andrés haciendo la socialización de la política pública de comunicación de etnias, de afrodescendientes. Lo que hemos buscado desde el gobierno es poder construir a través de una socialización de unas mesas de trabajo en diferentes regiones del país. Y lo que hemos buscado es que todos participen en esta construcción. ¿Cari, nada que aparece en mi cédula? Bueno, y en lo que aparece en mi cédula les quiero contar que en Manizales se realizó un evento que se llama eExperience 2015, un evento que premia lo mejor en innovación pública digital. Y se entregaron los premios Excel Gel, que premian las mejores iniciativas de gobierno en línea. Nuestra viceministra TI, María Isabel Mejía, estuvo en este importante evento y nos cuenta que fue lo más importante que vimos en Manizales. Estamos aquí en Manizales en el evento que se llama Experience. Es un evento que ha organizado ya durante tres años el Ministerio TIC. Y lo que busca básicamente es que podamos inspirarnos de casos exitosos, aprender sobre innovación en el servicio público gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones. El MinTIC se ha esforzado mucho en estos años para poder hacer un congreso de esta categoría y poder darle a conocer a la comunidad nacional e internacional todo lo que se puede hacer desde las tecnologías de la información y las comunicaciones. Fue un espacio en el que aprendimos mucho en el tema de innovación, de tecnología. venimos participando como experiencia en el CIMIT de servicio al ciudadano. Estuvimos de finalistas y fue un grato momento acá. Parte de este evento también es reconocer a las personas, a las instituciones y a las empresas también del sector privado que han trabajado en la innovación. Pero no solo que han trabajado, que tienen resultados concretos. Porque un gran énfasis de este evento es ver, es hacer como la innovación se vuelve algo real. Es la primera vez que participo en Experience y bueno, estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de compartir estos dos días con innovadores públicos de toda Colombia. Cada vez que uno pasa allá a recibir un reconocimiento, se sabe que es porque has hecho un trabajo, un trabajo que lo has logrado a través de un equipo, un equipo que está detrás tuyo, tú eres solamente el representante, pero atrás hay toda una comunidad de Experience para poder proyectar este país mucho más arriba de lo que está. Lo que queremos es poder aprovechar las tecnologías de la información y las comunicaciones para que el ciudadano se acerque mucho más al Estado, para que podamos interactuar con él, para que el ciudadano pueda participar, opinar, ayudar a construir las políticas públicas. Bueno, yo los invito a que nos escriban con el hashtag VivedigitalTV y a que visiten nuestra página web, porque tenemos un sitio web que es exclusivo para nosotros, es www.vivedigital.tv. Porque en ese sitio van a poder encontrar todos nuestros retos y todos los programas que hemos hecho aquí en VivedigitalTV. Y ¿sabes qué se me ocurre? Que ustedes marquen cuáles han sido sus programas favoritos y las notas que más les han gustado para que hagamos una gran recopilación y podamos hacer un gran evento de cierre al final de este año. ¡Qué bueno! Así que, de nuevo, hashtag VivedigitalTV envíennos sus opiniones, díganles cuáles son sus capítulos favoritos. Eso está muy bueno, pero yo acabo de revisar la página del Mintic y resulta que están promoviendo la creación de nuevos 800 puntos Vivedigital. Eso es muy bueno para el país porque las personas van a poder acceder al Internet, tener conocimiento de todo lo que pasa en el mundo. ¡Qué bien! Y saben que es algo más importante que estuve en el punto Vivedigital de Buenaventura y tengo una nota increíblemente linda y los parajes por allá en el Valle del Cauca son demasiado bellos. Veamos la nota. Bueno, señores, les quiero contar que nos vinimos al departamento del Valle del Cauca más propiamente a Buenaventura. vinimos a conocer la historia de unas mujeres súper emprendedoras que están utilizando las TIC para promover sus productos agrícolas. Mi nombre es Silvia Mina. Yo soy la líder de esta comunidad, pues me ha gustado trabajar mucho con la comunidad. Me gusta moverme. Soy la líder de la Asociación de Mujeres Trajeras del Campo. Bueno, mi nombre es Leiner Fernández Valencia Murillo. Soy administrador del punto Vivedigital. Desde la ciudad de Cali, la entidad Vivedigital hizo una convocatoria para una capacitación a personas agricultores. Nos llegó la convocatoria. Nosotros fuimos allá a Vivedigital. Nos dijeron que iban a darnos tres meses de capacitación. Entonces nosotros de acá nos desplazamos allá al kiosco Vivedigital a recibir las capacitaciones de ellos. Pues nosotros ahorita estamos trabajando más que todo en Facebook. En Facebook para que las personas, pues los contratos que nosotros tenemos, ellos conozcan el producto. Pues tremendo porque imagínese a mi edad recién yo a aprender a manejar un computador. Es difícil porque uno tiene que tener mucha paciencia y estar repitiendo como te contabas ahora repitiendo y repitiendo hasta que ellos más o menos entienden. Y muchas veces tiene que estar uno oyéndole lo mismo y lo mismo. Pues nos ha traído mucho beneficio porque a nosotros ahí en el internet nos están enseñando como nosotros hacer nuestras facturas, como nosotros vender nuestros productos. Que vayan a recibir la capacitación a Vivedigital porque a mí me ha servido mucho. Bueno, señores, aquí desde Calle Larga nos despedimos con todas estas mujeres emprendedoras. Yo soy David Zúñiga y esta fue otra nota para Vivedigital TV. ¡Chao! ¡Chao! Miren, miren, busquen bien debajo de esos cojines. Figo está debajo de los cojines. Yo creo que ahí me senté. Pero es que yo ya busqué ahí. Ya revolqué toda la sala. Aquí no está todo. Ay, yo vine a buscar bien. Yo pensé que habías dicho que ya habías perdido toda la esperanza de encontrar la cédula. No, señor. Yo la esperanza no la pierdo. Tiene que estar por aquí en algún lado. Y aparte tú que estás ahí tan preocupado y es tu cédula, ¿por qué no la buscas tú? En vez de ahí estar chateándote las güeras. No, a las güeritas no se las estoy chateando. Lo que pasa es que desde el primero de septiembre, chicos, uno puede sacar el duplicado de la cédula en línea. Lo que pasa es que estoy seguro que por ahí está la mía. Pero yo ya que sé esto, ¿se acuerdan que hicimos una nota sobre esto hace unos meses? Pues ya podemos sacar el duplicado de la cédula online en las seis ciudades principales del país. O sea que nos tenías buscando aquí como loco. Pero es que la original tiene que estar por ahí en algún lado. Eso se trató mi reto. Y la verdad, pues, yo ya lo hice. Pero veamos un poquito cómo me fue haciendo esa vuelta. Extraviar los documentos de verdad hoy en día es una verdadera tragedia. No solamente te quita todo el tiempo que necesitas para hacer las demás cosas que en realidad necesitas hacer, sino que tienes que interrumpir lo que estás haciendo para poderte ir a una registraduría, hacer todos los trámites, hacer los pagos, después poder inscribirte, después andar con la bendita contraseña todo el tiempo puesto. Mejor dicho, tengo la esperanza de que lo encuentre aquí en la casa. Denme un segundito. La copia de su cédula. Ahora este trámite se puede hacer en línea, el pago se puede hacer en línea. ¡Claro! Ahora que me acuerdo, el otro día Cari nos contó que la vice estaba contando que la cédula se podía ya sacar en línea totalmente. El ministro nos recuerda que se puede hacer el pago en línea. Es decir, ya no me tengo que mover. Lo puedo hacer todo de una desde mi casa. Y en vez de invertir el tiempo en ir hasta la registraduría, más bien me invierto en dejar un poquito organizada la casa. Que la desorganice toda. Y ya, eso es todo lo que hay que hacer. En menos de 5 minutos estás listo para pedir el duplicado de tu cédula en línea. Y ahora lo único que tenemos que esperar es que llegue a la registraduría donde pedimos que nos la enviaran y recogerla. En los puntos Vive Digital Plus de todo el país, acontecen cosas asombrosas. Tal es una capacitación que se llama Soy Tecnonauta. Con esta capacitación, 8200 jóvenes aprenden a desarrollar contenidos audiovisuales y digitales. Pero los puntos Vive Digital no solamente son eso. También allí ocurren cosas muy sencillas. Por ejemplo, por medio de la tecnología, las personas podemos comunicarnos y acercarnos sin importar la distancia. Mi nombre es Odila Rodríguez Marín. Soy una líder comerciante, una mujer emprendedora que quiero aprender. Y quiero decirle al mundo entero que no hay limitaciones ni edad para uno aprender lo que uno quiere aprender. Tengo 48 años. Soy madre de 8 hijos con un excelente esposo. Y vivo en una excelente vereda de Monterrey Casanare que se llama Vereda del Porvenir Sector La 40. Nos damos el privilegio en Monterrey Casanare de tener lo que es Vive Digital. Me invitaron a hacer el curso de sistemas. No sabía nada de sistemas. Y hoy me doy el lujo de que aprendí a manejar un computador. El plan primero es capacitar a todas las personas libres, especialmente las que no conocen el área de computadores, de sistemas. La idea es que ellos pierdan el miedo a tocar un computador, a manejarlo, a que disfruten de él y que tengan conocimientos. Un buen día fui a internet y me vio mi hija, que yo con correo, que yo aprendí a que entraba. Mamá, ¿qué está haciendo? Estoy estudiando. Mamá, ¿qué está estudiando? Estoy estudiando un curso de sistemas. ¿Y dónde, mamá? En Vive Digital. Y eso, ¿por qué no, mamita? Nos dieron la oportunidad y con sacrificios, porque para desplazarme de la vereda al pueblo me queda muy difícil. Me dijo, mamá, la felicito y el día que termine me muestra su diploma. Así como yo un día le entregué mi diploma de licenciada, me entrega su diploma. Yo le dije, bueno, mamita, se lo voy a entregar. Hoy me siento feliz de poder manejar un computador y poderme comunicar con mi hija por internet. Y que no necesito que nadie me diga, sino que yo misma a mi edad, que me toca así con gafas porque no veo. ¿Sí? Pero me siento muy orgullosa de eso. Y les agradezco a Vive Digital para que nos sigan patrocinando esta clase de capacitación. Bueno, y es una pena, pero se nos ha acabado ya el tiempo. Llegamos al final de nuestro programa, que estuvo bien chévere, estuvo bien simpático hoy, ¿no? Estuvo buenísimo. A mí me parece que las notas que vimos, las de tuyo, la de Kari, la mía, estuvieron buenísimas porque uno aprende de todo. Aprende uno del chikungunya, aprende de cómo sacar la cédula de internet y de cómo ir a ver cómo la gente está haciendo cosas increíbles con el tema de agro y tic. Me encanta, pero antes de despedirnos, no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarlos a que se conecten con este programa, Vive Digital TV, todos los domingos a las 11 de la mañana en Señal Institucional. Exacto, pero si se lo pierden en televisión, todas las notas están montadas en internet. Vea, se puede meter al canal de YouTube del Mintic, se puede meter a Facebook, donde está todo eso, está viralizadísimo, tiene un montón de views. Se puede meter en todas las redes sociales de nosotros, en Twitter, en Instagram, en todo lado, y ver todos los capítulos y saber qué está pasando con este programa que se llama Vive Digital TV. Y ha sido súper rico pasar este tiempo con ustedes, gracias por acompañarnos, no se lo pierdan, vayan a nuestras redes y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!